Me llamo Drago. ¿Saben ustedes quiénes son? ¿Están seguros? Saber quién es uno es la cosa más difícil del mundo, hasta el extremo de que en el mundo antiguo, entre los griegos, entre los romanos, entre las gentes que nos precedieron, nuestros mayores en edad, saber y gobierno, existía el aforismo «nócete ipsum», «conócete a ti mismo», y había que acudir a santuarios iniciáticos como los de Sais en Egipto o como los de Eleusis y Delfos en Grecia para, sometiéndose a misterios mayores, a pruebas muy difíciles de sobrellevar, averiguar quién eres exactamente. Dicen los Vedas, creen los hindúes, que estamos viviendo en este periodo, en estos años, en estos siglos incluso, en lo que allí se llama el Kali-Yuga, el periodo de la diosa Kali, que es el último periodo de los cuatro grandes ciclos que componen la historia del universo. El último periodo caracterizado por el materialismo, caracterizado por la barbarie, caracterizado por el desorden, por la avaricia, por los pecados capitales, por las guerras, y que es, por así decir, el periodo del fin del mundo antes de que el mundo vuelva a empezar y regrese la edad de oro. En los Vedas se hablaba ya de todo esto, se hablaba del Kali-Yuga, se describe en términos que parecen casi sacados de una crónica de actualidad, del mundo tal y como en estos momentos es el mundo en el que vivimos, y se decía que la gente en un periodo así se olvida de quién es. Y para ello proponía un juego, es el mismo juego que yo les voy a proponer a todos ustedes hoy. Es un juego que en sánscrito se llamaba, insisto, está en las Vedas, es un juego que procede de hace miles de años, se llama el Bichara. Bichara significa en sánscrito indagación del yo, averiguación de quién soy yo, de quiénes son ustedes. El juego consiste en lo siguiente, tienen que coger una cartulina o un trocito de papel y tienen que responder con espontaneidad, deprisa, durante dos minutos como máximo para cada respuesta, en primer lugar se formulan la pregunta, ¿quién soy yo? y escriben lo primero que se les pase por la cabeza, da igual, aunque sea un dislate, aunque sea una tontería, aunque sea una barbaridad surrealista. Un poquito de calma, repiten la operación. Segunda pregunta, misma pregunta, la pregunta es siempre la misma, ¿quién soy yo? Y tienen que responder sin recurrir a nada que sea corporal, es decir, sin recurrir a su imagen, sin recurrir a aquella imagen de ustedes mismos que ven reflejada en un espejo cuando se colocan delante de él. No pueden decir, soy varón, soy mujer, soy alto, soy bajo, soy guapo, soy feo, tengo bigote, no tengo bigote. Tercera pregunta, lo mismo, ¿quién soy yo? Durante dos minutos se responde siempre en la cartulina sin poder recurrir a ningún dato de su biografía. No pueden decir los años que tienen, no pueden decir, nací tal día de tal mes de tal año, no pueden decir, nací en tal lugar, no pueden decir, tengo determinada nacionalidad, no pueden decir, esta es mi profesión, este es mi oficio. Nada de la biografía. Última pregunta, la misma pregunta, y vuelven y tienen que contestar sin recurrir a nada que tenga que ver con sus creencias, con sus filiaciones, con sus afiliaciones. No pueden decir, soy de derechas, soy de izquierdas, soy ateo, soy musulmán, soy agnóstico, soy creyente, soy budista, soy del Madrid o soy del Atleti. Una vez que han respondido ustedes a estas preguntas, ya saben, no saben todavía quiénes son, pero sí han dado el primer paso para averiguar quiénes son, porque saben quiénes no son. Y no somos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va cambiando hasta el extremo de que cada siete años todas las células del organismo son distintas a las que eran, se han regenerado, han cambiado. Y sin embargo seguimos teniendo conciencia de la propia identidad. Somos más viejos, nos vemos en el espejo, llenos de arrugas, llenos de canas, lo que sea, hemos cambiado y sin embargo seguimos teniendo conciencia del yo, de nuestro yo profundo, que es lo contrario del ego. La biografía puede cambiar, uno puede ser español y nacionalizarse checo, sin embargo seguirá siendo él. Y lo mismo cabe decir de las ideas, de las creencias. Uno puede creer en Dios, dejar de creer en Dios, convertirse en una religión, convertirse a otra, ser de derechas, pasar a ser de izquierdas y sin embargo a pesar de estos cambios de creencias, de ideas, de ideologías, uno sigue teniendo siempre la conciencia de la propia identidad. La única forma de ser feliz es averiguar quién eres. Quien no sabe quién es, no puede ser nunca feliz porque quien sabe quién es, sabe cuál es el papel que tiene, que le corresponde en la trama del universo, sabe para qué ha nacido, sabe cuál es el sentido de su existencia y en esos momentos les aseguro que se produce un cortocircuito maravilloso porque por una parte sabes quién eres y al saber quién eres sabes lo que quieres y por lo tanto haces por una parte lo que quieres hacer, lo que te gusta hacer y eso es la libertad y al mismo tiempo estás haciendo lo que debes hacer y eso es la conciencia tranquila. Hay cuatro verbos fundamentales en el diccionario muy significativos, el verbo ser, el verbo estar, el verbo tener y el verbo hacer. Dos de esos verbos son verbos positivos, son verbos de sabiduría, son verbos de felicidad, los otros dos son lo contrario. Estar significa situación transitoria, no tiene ninguna importancia donde estáis, si tiene mucha importancia lo que sois porque sois ser es la situación permanente y lo mismo os digo respecto a tener y hacer, no sois lo que tenéis, no sois el dinero de vuestra cuenta corriente, no sois la casa de más o menos metros cuadrados que habitáis o de la cual sois propietarios, no sois vuestro coche pequeño o grande que sea, no sois lo que tenéis, sin embargo sí sois lo que hacéis, por lo tanto a lo largo de la vida si queréis ser sabios y felices, felices y sabios, haced todo lo posible para vivir en el mundo del ser y en el mundo del hacer, nunca en el mundo del estar y en el mundo del tener. Gracias. 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 Gracias.